Y le puedo regalar, yo no sé cuánto, cuántos chicharrones puede hacer y según eso yo le regalo la carne de chancho, ¿verdad? Señorita, muchas gracias, le agradezco bastante al candidato porque en verdad esto nos va a ser bastante útil para las medicinas, tanto para mí como para mi hija, ¿no? Le agradezco bastante de todo corazón al señor candidato por ser una persona tan caritativa y pues gracias y ojalá que tenga suerte y tenga éxito en su campaña, o sea. Vamos a hacer una chicharronada, las tarjetas están colocadas, posiblemente en el Consejo de Chancay habíamos colocado pero no hemos podido hacer nada hoy día y entonces el día de mañana lo tendremos que realizar, en todo caso, ¿no? Acá en mi casa y entregar las tarjetas que están colocadas. ¿Cuánto se va a vender cada tarjeta? Seis soles. ¿Ya colocó sus tarjetas? Sí, hemos colocado ya, sí, porque vamos a comprar el mote, o sea que se hay con mote, ¿no? Bueno, decirle al señor Margar que muchas gracias por el apoyo. Yo le agradezco bastante en nombre de mi hija, yo también, Castamillerno también, y en nombre de mi nieto también, ¿no? Estamos muy agradecidos y en verdad siempre le vamos a apoyar al señor, no porque nos haya dado un regalo, sino que es una persona bien caritativa y es lo que vale de la persona, ¿no? También cuando vino nos regaló 200 soles y 100 soles para el bebé y pues nos sirvió de bastante porque compramos las cremas que necesitamos, señorita. Ok, señora, muchísimas gracias y esperemos que le salga todo un éxito a su chicharronada. Ahí hemos cumplido con dejarle la carne. Ya, señorita, muchas gracias, muy agradecido. Ya nosotros mañana vamos a estar preparando acá en mi casa para poder repartir. Gracias. 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 Gracias.